Desde hace 30 años que las salas del Museo Regional de Guadalajara no han sido restauradas, sin embargo para este 2022 el Instituto Nacional de Antropología e Historia destinó un monto de aproximadamente 6 millones de pesos para ese fin, informó la directora del INAH en Jalisco, Alicia García Vázquez. Vamos a tener 3 millones de pesos para impermeabilizar y arreglar la quinta fachada, que es la azotea del Museo Regional de Guadalajara. Va a haber otro proyecto más con una inversión similar para hacer un proyecto sobre la estructura del Museo Regional, es un edificio que es un monumento histórico muy importante, pero que hay que darle mantenimiento. Añadió que el principal objetivo de la restauración del Museo Regional de Guadalajara es exhibir la pinoteca de alrededor de 1.253 obras de artistas importantes de la época del Virreinato, que son aproximadamente 300 lienzos, y otras más del siglo XX que se han mantenido guardadas por más de 30 años. Entre los artistas se encuentran José Ibarra, Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Nicolás Enríquez, José Clemente Orozco, Diego Rivera, De la Cueva, Roberto Montenegro, Alfaro Siqueiros, por mencionar algunos. También hay artistas europeos y uno de los más importantes es Lucas Giordano. Vamos a sacar la pinacoteca. El Museo Regional de Guadalajara tiene una pinacoteca bellísima, con obras que mucha gente tiene que ir al extranjero a verlas, y nosotros las tenemos aquí en Jalisco y no las habíamos podido exhibir. Alicia García puntualizó que para el mes de octubre se prevé que el Museo Regional de Guadalajara exhiba la obra en gran formato de Nicolás Enríquez, que fue restaurada en apoyo de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.